si tienes un telefono antiguo como este que tiene ya 8 años hoy vamos a ver como puedes sacarle partido para la explicacion voy a usar este otro telefono pero luego vereis que tambien funciona con el telefono viejo que podemos hacer con el bueno pues vamos a convertirlo en un adaptador de audio bluetooth que es eso de adaptador de audio pues muy facil nosotros vinculamos por bluetooth a un telefono viejo o que ya no estemos usando nuestro auricular o audifono y el telefono viejo lo vamos a conectar a un equipo de musica o a una television da igual que no tenga bluetooth es decir de esta forma conseguiriamos que cualquier equipo que no tenga bluetooth tenga salida de audio por bluetooth para hacer la conexion vamos a usar una aplicacion gratuita que se llama microfono y altavoz damos permiso aqui y fijaos que aparecen varias modalidades de conexion bueno pues vamos a elegir esta que aparece un altavoz bluetooth le damos al simbolo del microfono y el telefono actuaria como un microfono que envia el audio que capta a traves del microfono del telefono a los auriculares bluetooth que ocurre que el sonido es pesimo tiene eco y aunque la aplicacion tiene algunas opciones de cancelacion de eco y ruido de fondo aun asi no recomiendo conectarlo de esta forma. podeis probar y vereis que no merece la pena para que la musica el audio sea decente sin ecos ni ruidos de fondo necesitamos un cable trrs que si os fijais tiene 4 contactos no 3 porque uno de estos contactos sirve para hacer funcionar un microfono externo al otro lado tiene dos salidas una para conectar un altavoz y la otra que es la que necesitamos es para conectar un microfono realmente el microfono no existe el microfono es el equipo de musica o como en mi caso una television que tiene salida de audio a traves de un cable minijack en mi caso necesitaria un cable minijack y aqui depende del equipo en question que tengas por casa si tiene la salida de audio preamplificada por rca necesitaras un cable de rca a minijack o si es una television sin salida a minijack puedes usar un conector scart con salida a minijack el caso es que conectamos la salida de audio del equipo que tengas al cable trrs que tiene el simbolo del microfono y este mismo cable trrs debe estar conectado al telefono nos aseguramos que la salida de sonido esta configurada para que suene en el auricular bluetooth porque al conectar el cable trrs se puede liar el telefono aqui ajustamos el volumen para que no sature y lo ponemos en stereo incluso podemos grabar el audio y convertiremos el telefono en una capturadora de audio pero para el caso lo dejo desactivado como es una aplicacion que no requiere de un procesador potente la puedes instalar en cualquier telefono viejo como comente al principio del video el audio tiene un retardo de medio segundo mas o menos si es para ver la television puede ser molesto y si es para escuchar musica da un poco igual y bueno eso es todo nos vemos en el proximo video